Hola. Vamos a resumir en pocas palabras el por qué no debe mentir a su pareja. En primer lugar, la mentira es una forma de engaño, y el engaño puede socavar la confianza en la relación. Si tu pareja descubre que le has mentido, puede sentir que no puede confiar en ti y que no eres honesto con ella. La confianza es uno de los pilares fundamentales de una relación saludable y sin ella, la relación puede sufrir mucho. Además, las mentiras pueden ser descubiertas en algún momento, y cuando eso sucede, puede haber consecuencias negativas. Tu pareja puede sentirse traicionada y herida, lo que puede llevar a una discusión o incluso a una ruptura. Es mejor ser honesto desde el principio y evitar esos problemas. Otro aspecto a tener en cuenta es que las mentiras pueden convertirse en un hábito, lo que puede ser muy peligroso para la relación. Si te acostumbras a mentirle a tu pareja, es posible que empieces a mentir sobre cosas cada vez más grandes e importantes. Y cuando llegues al punto de mentir sobre cosas muy importantes, podrías estar poniendo en riesgo toda la relación. En resumen, no es bueno mentirle a tu pareja porque puedes socavar la confianza en la relación, puede tener consecuencias negativas y puede convertirse en un hábito peligroso. Es mejor ser honesto y enfrentar las consecuencias de tus acciones. Espero que esta explicación te haya sido útil.